Y aquí estoy, en el sector 2 de Villa El Salvador, Villa Salvaje, mi barrio. Y ven esa canchita de allá, ¿ah? Ahí jugaba un pequeñito nada más morenito por aquí, por allá, el 10 de la calle. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿sí o no? Jefferson Agustín Farfán. Señita, por favor, antes de que usted me venda su canchita, ¿qué es lo que te acuerdas de Jefferson Farfán? Ah, bueno, que es una persona humilde, gente de barrio, y eso no lo pierde jamás, a pesar que tiene ahora dinero. ¿Era travieso o no era travieso? No, no, como todos niños, ¿no? ¿Y dónde vivía exactamente para ubicarnos? Esa casa de la esquina, ¿no? Esa casa de la esquina. Y bueno, en exclusiva para en Poca de Todos, tenemos al mejor amigo de Jefferson Farfán. ¿Qué es lo que tú recuerdas de la infancia que has vivido con él, con Jefferson Farfán? Que era una buena persona, era bien tranquilo, acá prácticamente en el barrio, siempre preocupado. Ha sido tu pinky, iban de arriba abajo. Sí, nos íbamos a pasear, nos íbamos al mercado a comer abajo. A las juargas también, no engañas. No, pero de esa cosa no se cuenta. ¿Cómo le decían de chivolo? A él le decían carebota. ¿La cabra de bota por qué? Cabe en la caja, por las botas, por los morenos que era. ¿Y cuál es el score para el partido de hoy Perú-Bolivia? 2-0. Uno de Jefferson Farfán y uno de Guerrero. Y Jefferson no es derruida, el agente del grupo 16, dedica ese gol.